Y un triunfo para Guillermo, un triunfo para México. Todo lo que necesitan saber acerca de los globos de oro que sucedieron ayer en Los Ángeles, se los contaré en Imagen Espectáculos. La Universidad de... Gracias, Toby. Buenos días, queridísimos amigos míos. Ya estamos de regreso a la realidad. Ahora sí, oficialmente ha terminado el Guadalupe Reyes o va arrancando el Reyes Guadalupe para algunos profesionales. Puede ser, sea cual sea su situación. Lo cierto es que ya arrancó la temporada de galas en Hollywood. Las estrellas acudieron a la cita de los globos de oro en Beverly Hills, California. Y se presentaron todos de vestido. Y tal como les dije, a Guillermo del Toro le fue magnífico la noche de ayer, pero no fue el único mexicano o tradición mexicana presente. La película Coco, inspirada precisamente en la tradición mexicana de Día de Muertos. ¿Qué tal? ¿Cuál fue su película consentida del 2017? Díganme, me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres. Nos vemos un poquito más adelante. No se me vayan. Vamos ahora con el hombre que ya está de vuelta. Paco Sea. Bienvenido a casa. Ya quisiera el santo mi vestido, Capitán Bigotón. Conce, ¿eh? Oiga, pues, ¿qué tan importantes son las redes sociales hoy en día? Es lo más importante porque es la manera más rápida de estar en contacto con nuestras celebridades consentidas, como por ejemplo, Lemmy Lovato, quien empezó el año en las playas de California, donde se tomó unas fotos en las que Lucio... Muy guapa que está. Y qué gran propósito de Año Nuevo. Todas deberíamos de aprender de ahí. Y por otra parte, Alaya es una cantante venezolana que con su primer tema, bling, bling, arrebató. ¡Epa! Ya están despertando. Y ayer, 7 de enero, habría cumplido 68 años de edad, uno de los más grandes cantautores de México. ¿Quién? Nos vemos un poquitito más adelante. No se me vayan, por lo pronto vamos al otro lado del foro con Marlene Stahl. ¿Y cuál es la película que ahora mismo está arrasando en las taquillas de cine mexicano? Se los platico en Imagen Espectáculos. Gracias, Elba. Y así es, bienvenidos nuevamente a Imagen Espectáculos. Y durante la entrega de los Globos de Oro, Oprah Winfrey dijo que había llegado un nuevo día para niñas y mujeres víctimas precisamente de los abusos sexuales, en tanto que Guillermo del Toro recibió un fuerte aplauso. Tipazo, Guillermo. Muchísimas felicidades, enhorabuena. Y hablando precisamente de cine, la película Jumanji en la selva se ha convertido en la más taquillera de... Y eso que Jumanji había salido en la lista de las peores películas del 2017, pero bueno, le está yendo muy bien. ¿Y qué hora es? Es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se mueven porque regresamos a crear un poquitito de informacia.